No es similar No es imposible echarte a un lado Inténtalo de una vez Es que no soy claro Es que sí, si es que no Nos mezclamos tanto Las mismas cosas de ayer Se nos fue la mano Si hoy quisiera estar Es demasiado tarde No tengo más piedad Si aún quisiera estar Y esto no es como antes No tengo más piedad Seguimos más de una vez Retroceso en vano Cerré mi puerta a tu ser Si no estás a mi lado Me duele el alma Si te veo Aunque no estés No quiero ver este deseo Y cuento Uno, dos, tres Si hoy quisiera estar Es demasiado tarde No tengo más piedad Si aún quisiera estar Y esto no es como antes No tengo más piedad Ooooooooh Ooooooh Oh 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 ohON Oh 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 ah ah, ah 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 Oh 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!